Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto, pariente Puro producto de tierra caliente De Tancítero a la ciudad de Morelia Tengo huertas de aguacates por montón En Uruapas tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos en el Super Bowl Mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando dan por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los pletes Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me arrasco pa' nada El producto que mandó no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca Que le llaman Mende Para ser buen comerciante hay que saberle alcal y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una mujer me gusta Las nalgas y pechos Yo se los opero Y así le cantamos A toda mi gente que vende el oro verde Compra el gusto Amigo guapo, atancito, ahorita cámaro Así me agarro compadre Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente de los reyes Peribán y Ario de Rosales, mi viejo Somos puro a finarte en music señores Si hay trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta jalar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede Detono mis armas Y hacia una super del once Un cuernito, un cuercito tiro unas descargas No me critiquen por verme que ando a gusto Para eso trabajo pa' darme mis gustos Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradecen bien los favores Soy un hombre muy tranquilo Si a mí me respetan con gusto respeto Pero si me buscan pleito no más Porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca Que le llaman Méndez Para ser buen comerciante hay que saberle al jale Y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos Yo celoso pero Yo celoso pero Ayer miré a tu novio Un poco indecido Me paso por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me pume un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Yo me paro en frente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo y verme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba hasta con grosería Como ese patado Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan que sea entre ustedes No va a presumir Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensiquito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxi Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes Preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxi Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes Preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Que de dos a tres delontes O hasta los grandes lloraron Saluditos a todos los muchachos Que andan aquí Embriagándose con uno también Saluditos a toda mi gente Que nos va a escuchar Allá en casita Se llama Dice Promesa cumplida Márquenle Compa Pelinque Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue El botas blanita No pudo brincar Las tralitas Como estaba acostumbrado Cumple lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto Porque les perdió Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Querían tener un buen socio Experiencia al trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos Sus equipos los mejores Para poder coronar Fíjate, son con las que me embriago La palabra de Beltrá Siempre fue muy respetada Sabía que nunca fallaba Por cierto, allá en mi culiata Siempre respeto la tregua No como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y esto ocasiona las guerras Hay hombres de gran valor Otros con muy buen cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Arturo todo tenía Sincero con los amigos Muy cruel con los enemigos Mucho amor a su familia Bajo cestos y acordeones Ahora se encuentran de luto Yo también todos esos grupos Que entonaban sus canciones Deje un legado en la vida Adiós a toda mi caliente Adiós a toda mi caliente Por mi noche Ningal y pendiente Voy con mi madre querida Ahí quedó promesa Promesa cumplida Los temas chingones Se llama El Corredor del Prado ¡Oh! 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 Quiero celebrar mi fortuna, también pasenme algo que es de color blanco, pues me hace cosquillas la uña Hoy quiero enfiestarme, quiero relajarme, no quiero molestia ninguna Tampoco que se ragen, quiero que me aguanten dos o las tres lunas Hoy están con su compa, el que se te aljale hasta en la luna Yo soy el gordo Duarte, el de Buenavista, así es como yo me presento Mi nombre no lo digo porque en lo que ando, decirlo pa' mi no es correcto Hoy muevo muchos cuadros en varios estados y no crean que son de queso Apenas van llegando y al poco momento los desaparezco Ya me dicen el malo, por eso los jefes me tienen respeto No es que sea presumido, pero esto es lo mío, soy muy bueno pa' sacar jale 15 años trabajando y aunque no me crean, yo nunca pisando la cárcel Pues nunca he sido lacra, siempre soy honesto y nunca roba a nadie Me gusta ser derecho y solo así en este negocio sobresales Por eso donde quiera gusto me pase, hoy no me le escondo a nadie Pa' seguir disfrutando quiero que me canten otra vez mi nuevo corrido Pa' descargar mi súper, mi cuerno dorado, que bonito se escucha el ruido Lo dispararé al viento porque ando contento con hermanos y mis amigos Como en el TR8 y el jefe primito muy pronto los miro Son muy grandes personas, hoy cuento con ellos y ellos conmigo Vámonos pa' huetamo, allá nos juntamos pa' seguir la pera contentos En la ruta de racers o si no en los gallos, allá en el palenque del expo Y todos los talones que hay contra mi gallo yo se los apuesto De veinte mil cincuenta hagan sus apuestas o hasta cien mil pesos Si los gano que bueno, si pierdo no hay peo, solo me divierto Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto, un pariente Puro producto de tierra caliente De Tancítaro a la ciudad de Morelia Tengo huertas de aguacates por montón En Europa tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos en el Super Bowl mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando dan por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los pletes Y aunque yo sea el patrón Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me rajo pa' nada El producto que mando no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca que le llaman Mende Para ser buen comerciante hay que saberle alcal y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero Y si una mujer me gusta las nalgas y pechos yo se los opero Y así le cantamos Y así le cantamos a toda mi gente que vende el oro verde Con el trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta jalar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede detono mis armas Y hacia una super del once un cuernito puertito tiro unas descargas No me critiquen por verme que ando a gusto Para eso trabajo pa' darme mis gustos Échenle mi cerebro Dios Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradece bien los favores Soy un hombre muy tranquilo si a mi me respetan con gusto respeto Pero si me buscan pleito no mas porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca que le llaman Mendes Para ser buen comerciante hay que saberle al jale y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos yo se los sopero Si una vieja me gusta la vida Y si una vieja me gusta la vida No me gusta el hombre que no es hombre que es tu quiero Ayer miré a tu novio, un poco indecido Me pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso, todo relajado Me fumé un cigarro, lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo, se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas que contigo y verme Comenzó a decirme, puras tonterías Hablándome de ti, pero se expresaba hasta con grosería Como ese patá, puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crecer entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos, nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponías Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venías Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho, que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos, nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponías Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venías Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, qué eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho, que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y no quise decirle, lo que se merece Promesa cumplida O hasta los grandes lloraron Saluditos a todos los muchachos Que andan aquí Embriagándose con uno también Saluditos a toda mi gente Que nos va a escuchar allá en casita Se llama, dice, promesa cumplida Márquale, compa Pelinque Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue el botas blanicas No pudo brincar en las tralicas Como estaba acostumbrado Cumple lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Querían tener un buen socio Experiencial a trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos Sus equipos los mejores Para poder coronar Fíjate, son con las que me embriago La palabra de Beltrá La palabra de Beltrá Que nunca fallaba Por cierto, allá en mi culiata Siempre respeto la tregua No como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y esto ocasiona las guerras Hay hombres de gran valor Otros con muy buen cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Arturo todo tenía Sincero con los amigos Muy cruel con los enemigos Mucho amor a su familia Bajo sextos y acordeones Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones Deje un legado en la vida Adiós a toda mi caliente Por mi noche linda y pendiente Voy por mi madre querida Ay, que va promesa Promesa cumplida de los temas chingones Se llama El Corredor del Toro Celebraré mi fortuna También pasenme algo Que es de color blanco Pues me hace cosquillas la uña Hoy quiero enfiestarme Quiero relajarme No quiero molestia ninguna Tampoco que se ragen Quiero que me aguanten Dos o las tres lunas Hoy están con su compa El que saca el jale Hasta en la luna Yo soy el gordo Duarte El de Buenavista Así es como yo me presento Mi nombre no lo digo Porque en lo que ando Decirlo pa' mi no es correcto Hoy muevo muchos cuadros En varios estados Y no crean que son de queso Apenas van llegando Y al poco momento los desaparezco Ya me dicen el mago Por eso los jefes me tienen respeto No es que sea presumido Pero es que es lo mío Soy muy bueno pa' sacar jale 15 años trabajando Y aunque no me crean Yo nunca he pisado en la cárcel Pues nunca he sido lacra Siempre soy honesto Y nunca roba a nadie Me gusta ser derecho Y solo así en este negocio sobresales Por eso donde quiera gusto me pase Hoy no me le escondo a nadie Y arriba huestamos Michoacán El compa Eduardo Duarte Y esta es otra De las composiciones viejo Pa' seguir disfrutando Quiero que me canten otra vez Mi nuevo corrido Pa' descargar mi súper Mi cuerno dorado Que bonito se escucha el ruido Lo dispararía al viento Porque ando contento Con hermanos y mis amigos Como en el TR8 Y el jefe primito Muy pronto los miro Son muy grandes personas Hoy cuento con ellos Y ellos conmigo Vámonos pa' huestamos Allá nos juntamos Pa' seguir la pera contentos En la ruta de racers O si no en los gallos Allá en el palenque del expo Y todos los talones Que hay contra mi gallo Yo se los apuesto De veinte mil cincuenta Hagan sus apuestas Basta cien mil pesos Si los gano Que bueno Si pierdo No hay pedo Solo me divierto No hay pedo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.